¿Cuáles son las posibilidades de Bolivia? Pregunta de Richard Pereira del Panamericano Deportivo Profesor, ¿por qué Bolivia muestra irregularidades notorias cuando juega fuera de casa y cuando juega en ella? Hoy se notó otro equipo a comparación del juego ante Perú. ¿Le cuesta encontrar equilibrio en el juego? Esa es su opinión, yo la respeto. Yo declaré que nosotros hicimos un buen partido en Perú y que el equipo viene jugando bien en la victoria, en la derrota, en el empate. Y que viene siendo un buen trabajo, un trabajo que hoy lo pone como la tercera selección que tiene más goles superado solamente por Brasil y por Ecuador. También tiene sus cosas positivas Bolivia, no todo es negativo. No todo es algo que siempre somos el patito feo. Creo que los muchachos vienen demostrando muchas cosas positivas. Pregunta de Luis Moreno para Zona Mixta. ¿Qué le dice al público que estuvo en esta victoria de nuestra selección? Agradecerle siempre su solidaridad. ¿Cómo se han conectado con los jugadores? Agradecerle a los jugadores. Entender de que hay una bonita vibra y que hoy llegaron a la quinta fecha del local que no pierden. Que han ganado cuatro, empataron uno. Desde Venezuela se ganó, se empató con Colombia un partido difícil. Y después se han sumado tres victorias al hilo del local. Entonces eso también lo mantiene con alguna posibilidad Bolivia. Pregunta de Paulo Apasa de La Razón. Se notó una Bolivia fuerte en lo mental. ¿Qué se rescata en el tramo cuando el equipo se queda con diez jugadores y antes de pagar un kilo penal? No, hay solidez, es cierto lo que está diciendo. Hay solidez mental, como hay solidez futbolística, hay argumentos futbolísticos. Una selección también que suma su tercer cero, que sabe sufrir pero que juega. Y hoy la clave fue jugar. Nosotros nos dedicamos a jugar, no a pegar, a jugar. A jugar con insistencia, a jugar con pasión, a jugar con sentido.